¿Qué es el Juegos Olímpicos de Londres? Y en lo posible tratar de pelear para entrar en una final A Mi nombre es Suárez Ariel, tengo 32 años, soy remero del Cuyo Remo Teutonia Vivo acá en la zona de Tigre Sabemos que estamos en el grupo de poder entrar en una final A Es pelear por esa tan preciada final A Deportivamente es nuestro mejor momento Venimos ya de dos años de competir en todas las regatas internacionales juntos Creo que llegamos en nuestro mejor momento No hemos tenido otro momento como el de ahora Así que la evolución es muy buena Dedicamos un montón de esfuerzo y un montón de meses A tratar de mejorar físicamente Desde noviembre que estamos los dos con el mismo plan Y entrenando en busca de esa mejoría En realidad el remo es prácticamente todo en la vida de uno Hoy por hoy, más con la clasificación de los Juegos Así que es como que está un poco confundido Lo deportivo con lo personal Pasa a ser todo Van los mejores atletas del mundo Y un montón de gente que va a hacer historia en el deporte Va a estar ahí Pero tampoco nos volvemos locos pensando en eso Estamos muy enfocados en lo nuestro Estamos enfocados en tratar de hacerlo mejor Y nos lo tomamos como una competencia más internacional Y después seguramente vamos a tener tiempo Para disfrutar de lo que es el evento en sí Pero en principio Tenemos que estar enfocados en hacerlo mejor Y tratar de dar lo mejor de lo que tenemos ¿Qué es lo que tenemos? Mentalizado en lo que vamos a hacer Mentalizado en el bote En mejorar los tiempos En mejorar lo del año pasado Y después se verá disfrutar en la Villa Olímpica Para el que vaya a ver nuestras regatas Las regatas son 2000 metros Se suele dividir en 4 tramos de 500 metros Nuestra parte fundamental Donde somos más fuertes por ahí es en el medio Digamos a partir de los segundos 500 Y hasta faltando 500 metros Los 1000 metros del medio de la competencia El que nos esté viendo a nosotros Sabe que si en esa parte No estamos en la posición que estamos buscando Después va a ser difícil Por ahí en las puntas de la regata En la salida, en la levantada Somos parejos No marcamos diferencia como otros países Que por ahí son más desparejos Tienen una salida y una levantada más fuerte Y en el medio caen un poco Nosotros somos muy parejos Y por ahí en el medio no caemos tanto Entonces eso hace que sea nuestro fuerte Mirá, hay 3 países que son realmente muy fuertes Muy buenos Nueva Zelanda, Francia Está Alemania Está Australia, también es el pelotón Después hay un pelotón más atrás Que son, si bien son fuertes Son accesibles Son posibles botes que les podemos llegar a ganar Que es Inglaterra Es Estonia Hay un par de países más Estamos de ese montón Dentro de ese montón nosotros Es cosa de decisión nuestra Y mejorar Poder ganárselo Ganarle Y poder estar en esa final Y en esta final Gracias por ver el frontier Gracias por ver el video